Emigrar conlleva muchísimos retos y uno de los más importantes es el tema profesional y es que nuestras carreras, las que sacamos de nuestros países, acá en Austria y en muchos países de Europa no son válidas. Es por eso que te quiero hacer una pregunta en este video. ¿Quién eres tú sin tu título profesional? Esto es muy importante saberlo para que puedas tomar en cuenta si realmente estás preparado o no para emigrar a Europa. Si bien nuestras carreras universitarias en muchos países de Latinoamérica suelen durar 5 años, algunas son 3 debido a que son carreras técnicas, cuando traemos esos títulos a estos países, los ETC o lo que conocemos como créditos o horas, porque acá también validan por horas, muchas veces no son válidas para poder ejercer nuestra carrera acá en el exterior. Entonces, muchas personas empiezan la disyuntiva y enfrentan una realidad a la que muchas veces no se habían preparado o simplemente ni siquiera sabían que esto iba a ser así. Cuando yo llegué acá a Austria, mi currículum constaba de 3 páginas. Un currículum que yo pensaba que era impecable, con mucha experiencia laboral. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno llega a estos países, las empresas exactamente en Austria, por ejemplo, ven es que tú has estudiado aquí. Muchas veces no toman en cuenta lo que has hecho en tu país, sino que has hecho aquí. Esto debido a que las leyes, los procesos, incluso la vida laboral acá es bastante diferente a nuestros países. Es algo tan simple como hasta la responsabilidad, el, ¿cómo decirles? La conciencia de los trabajadores en cuanto a que si hay un proyecto deben entregarlo a tal fecha. Y a veces ellos caen en ese pensamiento de que si no has trabajado aquí, simplemente no entiendes cómo funciona la sociedad aquí y cómo funcionan las empresas aquí. Entonces, para ellos es muy importante lo que has hecho acá. Dicho esto, también es importante que sepas que depende mucho de tu carrera. No es lo mismo venir en un área internacional, que puede, que es lo mismo estudiarlo allá o ejercerlo allá aquí, como si eres desarrollador web, si eres diseñador gráfico, si eres, por ejemplo, temas como todo lo que es tecnológico, que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, con una computadora de forma remota incluso. Esas son áreas que pueden ser más validadas en el exterior. Sin embargo, si tienes carreras que sí requieren de un conocimiento de las leyes locales, como arquitectura, por ejemplo, si tienes carrera como medicina, que requiere saber ciertos procesos en el país, porque claro, la diabetes es lo mismo en Venezuela que aquí. Sin embargo, ¿cómo la tratan aquí? ¿Cómo funcionan los hospitales aquí? ¿Qué establece Austria en cuanto a los procesos para los enfermeros, para los doctores? ¿Cómo se maneja esa vida de profesionales en el área médica aquí? Entonces, ese tipo de carreras suelen ser mucho más complicadas de ejercer. Aparte, que se interpone un factor muy importante, que es el idioma. Entonces, muchas veces hay carreras que sí son ejercidas acá en inglés y empresas que trabajan 100% en inglés. Y si tú tienes la suerte de hablar el idioma y a la vez un área, tienes un título, un área internacional, como decirte diseño gráfico, entonces podrías postularte a carreras en inglés y así sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el idioma local acá es el alemán, en Francia el francés y así ya sabemos cuáles son por cada país. Entonces, si tú no hablas el idioma local y la empresa no maneja el inglés como su idioma principal, suele ser un poco más complicado. Que yo te recomendaría que estudies el idioma sí o sí. Siempre se los he dicho y hace unos videos atrás también se los comentaba. Plantense metas a largo plazo. No importa que hoy trabajes de lo que sea. Lo importante es que te estés preparando para que en algún día, si tu plan es quedarte a vivir aquí, entonces puedas ejercer tu carrera. No importa que no sea en uno o dos años, tal vez en cinco años, pero que algún día tú sepas que vas a poderle ejercer y vas a salir de esa situación actual. Fue lo que yo hice, fue mi planteamiento personal y mi meta personal y me funcionó muy bien. Actualmente, después de varios años, viendo en Austria, trabajo en dos áreas que son mis áreas profesionales. Y fue debido a que yo estudié durante mucho tiempo inglés y alemán, porque para los que me conocen ya saben que yo llegué aquí sin ninguno de los dos idiomas. Yo solo sabía español y machucado, porque en mi pueblo se habla bastante machucado. Entonces, fueron metas a largo plazo. También estudié una carrera en Austria. Hice muchas cosas. Trabajé en muchísimas empresas acá, para que en el momento que yo pudiera ya trabajar en mi área, mi currículum de tres páginas, cuando llegué a que todo era en base a mi país, tuviese hoy día muchas más páginas de experiencia laboral en este país. ¿Cómo conseguir trabajo si tú no hablas el idioma ni nada? Busca. Busca qué se hace en español y en Austria. Ve si hay oportunidades. Y si hablas un poquito inglés, un poquito alemán, empieza a buscar oportunidades. Nunca te rindas. Hay muchos países que, sí, aunque se maneja el idioma local, es posible que consigas empresas o áreas que te permitan tener un poquito de conocimiento del idioma. No importa que no sepas mucho y hagas tareas menores. Esos trabajos son tu clave. Yo hoy día estoy en uno de mis dos trabajos actuales, gracias a que una vez le cuidaba niños a una señora. Y esa señora, su esposo trabajaba en la ONU. ¿Qué sucede? Hoy día, cuando me quise postular a uno de los trabajos que tengo, yo tenía que poner referencias de personas en el área internacional y los puse a ellos porque yo había hecho un excelente trabajo. ¿En qué? No en limpiar bien, no en cuidar a los niños bien, en confianza, en responsabilidad, en llegar puntual, en mi forma de expresarme, en ese cariño que me agarraron. Y ellos, sin duda, pudieron estar en mi currículum como referencia laboral, alguien de la ONU, de que me conocía y yo era una persona confiable. Cualquier trabajo que tú hagas en el exterior es válido y es, siempre que sea nada raro por ahí, es honrado. Entonces, hazlo con amor y como dice la Biblia, hazlo como para Dios. Porque créeme que ese trabajo te puede abrir las puertas más adelante aunque ahorita tú no lo veas. ¿Qué debes hacer si tú quieres ejercer tu carrera en Austria? Ya, que tengo que ver porque ya me tengo que ir al trabajo y estoy grabando este video justo antes de irme al trabajo. ¿Qué debes hacer si deseas ejercer tu carrera? Ver cómo se valida tu carrera en Austria. Y también abrirte a otras cosas. Por eso las hacía al principio la pregunta ¿Quién eres sin tu carrera profesional? Porque esta es una pregunta que yo nunca me había planteado antes de llegar a este país. Y cuando llegué acá, fue que me di cuenta que era una pregunta muy importante. ¿Qué sé hacer? Soy violinista. Profesional, en Venezuela era profesional. Tocaba en la Filarmónica en Venezuela. Toda mi vida me dediqué a eso, pero también estudié leyes. Y sin leyes, también sabía tocar violín. Y empecé a tocar en grupos, en orquesta. Y así yo mantenía mi día a día porque hacía dinero a través de la música. También, por ejemplo, yo siempre tenía una afinidad muy grande con los niños. Es que me encantan los bebés, los niños, adolescentes. Siento que me reviven su forma. Esa me encanta. Y yo dije, bueno, yo puedo cuidar niños. Y les digo, muchas personas que incluso hablan perfecto el idioma porque vienen de colegios internacionales, inglés, alemán. Acá comienzan de esa forma. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta cuáles son tus habilidades más allá de tu carrera profesional porque es muy posible que si emigras te va a tocar empezar a trabajar en esas cositas que jamás, nunca hubiese hecho incluso en tu país. Me quedan buenas las arepas. Entonces, podría trabajar en un restaurante al principio haciendo arepas. O podría abrir hasta un negocio de eso. ¿Por qué no? Yo lo único que te recomendaría en todo esto es que siempre busques informarte bien de este paso que vas a tomar porque dejarlo todo para comenzar desde cero en otro país. Y más, si es un país de la Unión Europea donde necesitas, bueno, creo que en casi todos los países del mundo, si no eres de ese país, vas a necesitar una visa y una razón por la cual vas a sacar la visa. En Austria y todos los países de Schengen, tú necesitas un motivo para solicitar una visa. No es que me quiero venir y quiero trabajar y ya con eso saco la visa. No, para la visa de trabajo te deben pagar un mínimo salario dependiendo de tu edad. Te tienen que dar ciertos beneficios y con todo esto es que podrías sacar una visa. Entonces, solo si cumples los requisitos que podrías sacar la visa de trabajo en Austria, por ejemplo. Igual para la visa de familia necesitas tener, por ejemplo, tu pareja el dinero, tú tener el alemán y muchas otras cosas que aplican de acuerdo a tu situación en específico. Entonces, es muy importante que te prepares, te asesores, busques información, investigues y veas cuál es la mejor opción para ti. Como te digo, plantearte siempre la pregunta ¿Quién soy yo sin mi carrera profesional? Somos mucho más que eso. Se los digo yo que tengo varios años en el exterior, he vivido en Bélgica, hoy día conozco muchísimos países de Europa, bueno, también he ido incluso a Guatemala por ejemplo, en Latinoamérica y soy venezolana, he pasado por muchas adversidades en mi vida nada más por ser venezolana y les puedo decir, somos mucho más que eso. Tenemos la capacidad de reinventarnos, me tengo que ir, tenemos la capacidad de reinventarnos, de salir adelante y de hacer las cosas muy bien en nuevas áreas. ¿Por qué te digo esto? Ah, Jess, es que me estás diciendo que nunca voy a ejercer mi carrera. No, ya te he dicho que busques cómo puedes ejercer tu carrera y si ves que es muy difícil, entonces plantéatelo a largo plazo y prepárate para llegar a esa meta en unos años. Lo importante es que ahorita tú puedas reinventarte y con la mejor de las disposición, porque sucede mucho que como inmigrantes emigramos y decimos es que yo soy abogado y me da tristeza que hoy día soy mesonero, que hoy día soy niñera o limpio piso. Señores, yo también estuve ahí y créanme que da en el corazón, pero el día que tú entiendes que es una situación momentánea y que tú, si eres inteligente, ya sabes que estás trabajando por un futuro mejor, no estás solo trabajando y quedándote ahí y voy al trabajo y después me gasto el dinero y el resto del día me duermo o salgo con amigos. No, salgo del trabajo, voy a estudiar el idioma, voy a trabajo de voluntariado en un lugar y tal, estoy haciendo currículum. Yo sé que más adelante esta situación va a ser diferente, voy a cambiar y voy a tener un trabajo como lo que yo deseo. Posiblemente no de abogado, que es mi área. No de abogado, no lo sé, muchos abogados que me están viendo, Jessy, me quiero ir a GCL, Jessy, ya. Sí, debes validar tu título en Austria, trabajar en un bufete de abogados, hacer unos exámenes, es un camino largo, pero a lo mejor tú con tu carrera de abogado o cualquier carrera que tengas puedes trabajar aquí de asistente en una empresa hasta de marketing, sí, como yo, que sé de redes sociales. A mí me escogieron uno de los trabajos que tengo actualmente gracias, bueno, los dos. Les ha parecido excelente que trabajo con redes sociales y en otros me habían rechazado precisamente porque tenía redes sociales. Entonces, el trabajo ideal, no sé si existe, pero creo que sí existen trabajos que se adaptan a ti. Trabaja por eso, aunque sea algo a largo plazo y disfruta tu camino. Para cerrar este video, porque ya llevo un buen tiempo, quiero decirles que hay que disfrutar el camino aunque ahorita no estés donde quieres estar. Sucede mucho que a veces llegamos a la meta, pero ya con frustraciones, con dolores, con heridas en el corazón, porque en ese camino estuvimos muy frustrados, renegando, no lo disfrutamos, no estuvimos felices. El hecho de ya estar aquí, vivir aquí, si ya me estás viendo y vives aquí o estás planeando ya si ya tengo mi pasaje me voy pronto, señores, ya es una bendición estar aquí. Poder caminar en las noches libre, poder ir por las calles como si nada y no te pase nada, tener esta seguridad, varios climas, varias estaciones del año, es una bendición. Disfrútalo, no importa que tengas que ir a clase y después tengas que limpiar piso, no importa. Si tú eres inteligente y te manejas en un camino inteligente, créeme que esa circunstancia va a cambiar y el día que cambie, di wow, qué bueno, pero toda esta etapa también me la disfruté. Entonces, este es mi mensaje con este video, espero que a alguien le toque esto que le estoy diciendo porque es algo que a mí me hubiese encantado escuchar de alguien cuando yo llegué a este país. Claramente lo pasé muy diferente, como siempre les digo, no había un canal como el mío que hablara de todas estas cosas y tan reales y tan sincero y por eso yo tuve que aprenderlo sola y hoy día lo quiero siempre contar todo y compartirles todo lo que sé porque sé que me ven cientos de latinos que tienen sueños y esos sueños sí se pueden hacer realidad. Mis amores, yo ya me voy a trabajar, los quiero mucho, sí, ya son las 8 y 50 me tengo que ir los quiero mucho, síganme en todas mis redes sociales que ahí subo cosas del día a día acá en Austria y en mi TikTok si requieren asesoría personalizada recuerden que me pueden contactar a través del email que ven por acá porque trabajo en un bufete ahogado y sin nada, nos vemos pronto chicos, les hago estos videos con todo el amor del mundo, espero que de verdad les ayude muchísimo y que este canal siga creciendo y llegando a más personas porque sé que muchas personas lo necesitan. Nos vemos y sigan adelante con sus sueños como siempre les digo que sí se puede. ¡Hasta luego! ¡Gracias!